Hola amigos, ¿qué tal estáis? Yo soy Luca Macchioni y bienvenidos a este nuevo video. Hoy me gustaría hablaros un poco sobre armonía, más concretamente sobre el modo Lidio y las extensiones de un acorde mayor, ¿ok? Os explicaré un poco cómo las he trabajado yo, lo veremos con la guitarra. Empezamos a hablar un poco sobre las extensiones, ¿ok? de los acordes y más concretamente del acorde mayor. Hay una técnica muy sencilla para añadir notas a un acorde, un acorde mayor en este caso, que es esta, trabajar con tríadas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, vamos a razonar un poco en Do, ¿ok? Si yo tengo, por ejemplo, la tríada de Do mayor, ¿ok? En esta forma, con la guitarra estoy tocando el Do, el bajo, y luego la tríada aquí arriba, tocando en este orden Sol, Do, Ni. ¿Ok? Si hoy quisieran medir tensiones, es decir, notas que no pertenecen a la tríada, pero que sí que pertenecen a la escala, que estoy trabajando, que en este caso es la escala Lidia, es suficiente con tocar la misma tónica, pero añadiendo una tríada mayor justo un tono delante, que quiero decir, en este caso, sería la tríada de Re mayor. Entonces, tendríamos esto, Do mayor, y luego, aquí está, ¿ok? ¿Qué estoy haciendo así? Estoy añadiendo las notas Re, Fa sostenido y La, que son respectivamente la novena, la onceava sostenida, que es esta nota que da la sonoridad Lidia, y la sexta o treceava, ¿ok? Si juntamos estas dos tríadas, tendremos el Do, el Re, el Mi, el Fa sostenido, el Sol y el La, porque claramente, al ser dos tríadas, tendremos tres notas más tres notas. Para completar la escala Lidia, faltaría el Si, la séptima mayor de Do, y podemos hacerlo de esta forma. La primera tríada, donde estamos tocando el Sol, Do y Mi, podríamos bajar el Do, que lo tengo en el índice ahora, en segunda cuerda, a Si natural, manteniendo la tónica, y ahora estoy tocando un Do mayor 7, ¿ok? De esta forma, estoy añadiendo el Si a mi armonía, ¿ok? Ahora, sería muy útil ver cómo podemos trabajarlo en todo el mástil, ¿ok? Además, es un ejercicio muy bueno para ir trabajando las tríadas, ¿no? En todo el mástil y las inversiones de las mismas. Entonces, yo por comodidad lo voy a hacer de una forma, ¿ok? Voy a hacer esto. Yo voy a bajar el Re, ¿ok? Lo voy a bajar a Do, la cuarta cuerda, al aire. La voy a bajar a Do. Ahora, lo que podría hacer de esta forma es mantener un pedal de Do, ¿ok? Ir trabajando las tríadas en las primeras tres cuerdas. Entonces, iré haciendo la tríada de Do, la tríada de Re, y todas las inversiones. Entonces, empiezo. La primera tríada que tengo es esta, ¿ok? Que es la segunda inversión, porque tengo la quinta al bajo, tengo Sol, Do, Mi, ¿ok? Y voy haciendo la misma inversión de la tríada de Re, siempre con el bajo de Do. Recordamos que he bajado la cuarta cuerda un tono, para que sea Do lugar de Re. Ok. La siguiente es la tríada de Do en posición fundamental, si queremos llamarla así. Do, Mi, Sol. Aquí la tengo. Y ahora, ¿qué tocaré? La tríada de Re en posición fundamental. Faltaría solo una inversión. ¿Ok? Y la segunda inversión. ¿Vale? Ahora, lo que podemos hacer es añadir la séptima mayor, que es la nota que faltaría. Y es muy sencillo. Podemos hacerlo tocando siempre el Do al bajo. Y en lugar de tocar la tríada de Do mayor, que en esta posición sería Sol, Do, Mi, tocamos la tríada de Mi menor, que sería Sol, Si, Mi. ¿Ok? Es una regla muy básica, que si queremos crear un acorde mayor 7, es fácil construirlo tocando una tónica. ¿Ok? En este caso de Do. Y luego, una tríada menor que esté dos tonos más adelante. En el caso de Do sería el Mi menor. ¿Ok? Entonces, ves, Do con tríada de Mi menor es igual a Do mayor 7. ¿Ok? La siguiente tríada será la tríada de Mi mayor, como antes. Siguiente. Mi menor con Do al bajo. Re con Do al bajo. Mi menor. Re con el Do al bajo. Mi menor. Y Re con el Do al bajo. Ok. Vamos a tocarlo todo seguido. Ok. 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 Ahora, para terminar, una pequeña curiosidad, una cosa que os puede resultar muy divertida, ¿no? Cuando tocamos estas tríadas, tríada mayor, tríada mayor, ok, podemos utilizar los cromatismos de notas de paso para dar esa sensación de acercamiento. Fijaros. ¿Qué estoy haciendo? Estoy trabajando, añadiendo solo de paso, una tríada mayor de la misma forma a un semitono de distancia. ¿Lo veis? Entonces. ¿Ok? Voy haciendo lo mismo con todas. ¿Lo veis? Y el audio. Ok. Bueno, espero que este recurso os venga bien. Es una forma muy sencilla e entretenida, además, ¿no? Con el instrumento para trabajar lo que son las extensiones o tensiones. Para tener también una visión general de las tríadas dentro del mástil. ¿Ok? Este video ha terminado. Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like, suscribiros al canal, compartirlo con todos vuestros amigos. Y pues nada, hasta la próxima. Saludos. Chao. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!